Iván, hoy has sido protagonista en la graduación de los alumnos del Rey Fernando VI. ¿Por qué? Porque mi profesora Irene me comentó que sí me apetecía tocar para este evento y ya que son compañeros míos aquí de San Fernando, que les conozco y tal, ha sido un honor, la verdad. Y vamos, Irene es una profesora fantástica, ha hecho un montón de cosas por nosotros y que menos que echar una mano con este acto. ¿Y cuál ha sido tu papel o tu labor? Ah, he sido batería y he ayudado con los profesores a lo del coro y, no sé, ha estado interesante. ¿Y qué te ha parecido el himno del Instituto Rey Fernando VI? Pues ha estado muy entretenido, la verdad. No pensaba que Irene tuviese tanto arte para cambiar la letra a una canción como la de Dudos, la de What a Feeling, pero ha estado genial, la verdad. Me ha encantado el himno y yo creo que todos nuestros compañeros se acordarán de ello durante un buen tiempo. ¿Y el año que viene te veremos nuevamente en la próxima graduación? En las que me llamen y en las que les apetezca que toque, no tengo ningún problema con ello. Pues enhorabuena por esa ocasión. Muchísimas gracias. Gracias.